Hoy estamos conmemorando dos fechas importantes. Primero, la Anunciación de Nuestro Señor Jesucristo y también, por una ley vigente desde 1998, el Día del Niño por Nacer. Bueno, de qué manera lo han celebrado. Vemos que hay muchos matrimonios, muchas familias reunidas frente al Hospital Materno Infantil San Roque. Así es. La convocatoria de hoy fue, bueno, hoy temprano hubo un encuentro en la peatonal donde se hizo una, ¿cómo es?, una concientización. Y, bueno, ahora a la tarde la ofrenda era hacer el Santo Rosario delante del hospital. Justamente donde, lamentablemente, además de cosas hermosas como el nacimiento que se dan y la cantidad de niños que se, bueno, vienen por algún problema de salud y que, gracias a Dios, se van recuperando, también, lamentablemente, se produce, bueno, este aborto, ¿no?, que es el asesinato de un inocente. Gracias. 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 Gracias.